La existencia de un creador se evidencia en todo lo que nos rodea. ¿Quién creó los cielos y la tierra y todas las criaturas magníficas que en ellos habitan? ¿Cuya complejidad desafía nuestra comprensión? ¿Quién concibió este sistema tan meticuloso y perfectamente orquestado tanto en el cielo como en la tierra? ¿Quién dio origen al ser humano, dotándolo de oído, vista, intelecto? ¿Y la capacidad de acumular conocimiento y discernir las verdades? ¿Cómo se puede explicar la ingeniería precisa de los órganos de tu cuerpo y de los seres vivos? ¿Y quién es el artífice de tal maravilla? ¿Cómo logra este vasto universo mantenerse en un estado de orden y estabilidad con leyes que lo regulan con precisión a lo largo de los años? ¿Quién instauró los sistemas que rigen este mundo y abarcan la vida y la muerte? ¿La reproducción de los seres vivos, el ciclo de día y noche y el cambio de estaciones? ¿Este universo se creó a sí mismo? ¿Emergió de la nada o fue el resultado del azar? Eh, ¿por qué el ser humano cree en la existencia de elementos intangibles como la percepción, el razonamiento, el alma, los sentimientos y el amor? ¿No es porque percibe sus efectos? Entonces, ¿cómo es posible que se niegue la existencia de un creador de este universo grandioso ante las evidencias de sus creaciones y de su benevolencia? Nadie aceptaría que se le dijera que su casa apareció sin constructor o que la inexistencia fue el origen de su hogar. ¿Cómo es posible entonces que algunas personas acepten que este magnífico universo carezca de un creador? ¿Cómo puede alguien sensato consentir en la idea de que el orden meticuloso del universo es fruto del azar?